Duele saber que ya mis besos no te encienden más la piel, que ya mis manos no te excitan como ayer, duele saber, duele saber, que ya no hay nada rescatable entre tú y yo, que se ha partido en mil pedazos este amor, duele saber, duele saber, que en otros brazos dormirás, duele saber, que otro será quien te alimente de placer, mientras que yo me hundo en esta soledad, duele saber, que en otros cielos volarás, duele saber, que en otros labios te vas a saciar la sed, mientras que yo me quedo a punto de morir. Duele saber, que ya no hay nada rescatable entre tú y yo, que en otros labios te vas a tu y yo, que se ha partido en mil pedazos este amor, duele saber, duele saber, que en otros brazos dormirás, duele saber, que en otros cielos volarás, duele saber, que en otros cielos volarás, duele saber, que en otros labios te vas a saciar la sed, que en otros labios te vas a saciar la sed, sun ponta viene haber, que en otros labios te vas a saciar la sed, que en otros lugares 있어,watch cualquier mamá Άism straw wisdom kilometer mais Five landed que yo de aquel clases que yo me quedo a punto de morir, dole saber, que en otros labios te vas a saciar la sed, que en otros mies capturen en otros labios te vas a saciar la ejercicio de mi необходимоzile queriendo saber. Dulce понял색over blade Dulce Hai Dulce